Persona, mi amor, no tiene ningún sentido de la vida para regresar hacia ti, porque ya el objetivo, ya lo que él quería lograr en ti, ya él lo logró. Para confirmar, aquí estás tú y la otra. Ha sido más claro. Aquí estás tú y la otra. Ha sido más claro, no, no. Aquí estoy contigo, mi amor. 26 del 9 del 66. Mami, ya yo te leí a ti hace rato, mi vida. Estoy contigo, mami. Vamos a ver qué dicen las cartas para ti, qué te va a decir el universo. Vamos a compartir, vamos a detectar la pantalla todo de inmediato. López Inés, López Inés Antonella, 13, 4, 99. Podré ser mamá. Vamos a ver. Vamos dándole el tap-tac a la pan. Tres ganadores. Uno se lleva a una cosa, otro se lleva a la otra y el otro a los jabones. ¿Ya? Te voy a tirar el tuyo entonces, Yarisa, porque el masa... Tú, 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 tú vas a aconsejar a los demás. Tú vas a decir la verdad o te vas a quedar callado. Mira esto, mira esto, mira esto. En esto se han convertido las redes, principalmente Tisto. Mira Tisto lo que se ha convertido en una cuna de un reguero de vagos allantándote a ti para quitarte tu chelito. Increíble lo que está pasando. Míralo ahí. Esto es poco. Tú pones TikTok y eso es, mira, de que, de que, de que, de que brujoski, brujoski, brujo, 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 brujo. De que con diciéndote tu futuro, de que diciéndote que es lo que te espera a ti en tu vida. Y yo te pregunto a ti, infeliz de la vida. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú tienes en esa cabeza, mija? Que sale y diga que otro te diga lo que te para en el futuro. ¿Tú te crees que eso es verdad lo que están diciendo eso? Díganlo ustedes. Piensa tú que esos rullíos, ruyes ropa, míralo ahí, que se ve que tienen una malaria, que se lo está llevando el diablo. Te va a decirle a ti cómo tú progresas. ¿En serio? ¿En serio? Y mira cómo están ellos ahí, que la gente, que le deposite a 20 dólares. No ves, con la verdad, deposita a 20 dólares ahí por ser, por cachar. Y hay tanta gente, pobre de corazón, que cae en estos ganchos. Estos tigres se están buscando hasta 2.000 dólares diarios engañándote a ti. Digo, yo vengo aquí a decir la vaina, pues suena ellos y ustedes los cuartos son suyos. Eso es lo que usted le dé su maldita gana. Pero es increíble que uno le dice, oye, una coleta para matar el hambre a un niño, para qué sé yo qué. Y tú lo ves que no quiere aflojar 10 dólares, 5 dólares no quieren dar para la ayuda de una familia que necesita una cenita de diciembre. Y le dan 20 y 30 y 40 a un vividor, a una vividora, de que es para que me va a decir el futuro. Pero mírale, míralo, míralo los rugillos que se ven. Pero la dama de mirar a esa gente, tú sabes que lo está llevando el diablo. Entonces se ponen un paño en el caco. Yo no sé, ¿cuál es lo que hace el paño en el caco? ¿Qué es lo que hace el paño en el caco? De que el paño en el caco le da acceso al universo y el futuro de Abloloca. Usted tiene una falta de amor propio, doña. Doña, doña, busque a Dios, ponga a Jesucristo en su corazón y le va a ir mejor. En vez de usted dar, pagar. ¿Tú te imaginas que esta gente agarren 50 personas de a 20? 100 personas que le deposita el día 20, diario, no dan un golpe. En ti todo nadie está trabajando. Un reguero más, life, 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 life. Un reguero de gente ahí pidiendo regalitos, pidiendo, dame, dame, dame. Y tú de paloma, de pendeja, que te vas allí a trabajar, de un restaurancito, en los wiri wiri, en una fatorita, aquí, allí, allí, allá. Te pones a darle los chelitos que con tanto esfuerzo tú sudas. Pues mándalo a trabajar. ¿Qué dice el público? Es verdad que ellos dan los números. Es verdad que ellos tienen un poder para ver tu futuro. Es verdad que ellos tienen ese poder. Es verdad, díganle a usted, es verdad que tú, esos rullidos, tienes el poder para decirte tu futuro. Díganle, ¿cómo tú vas a conseguir dinero? Y a ellos lo están llevando el diablo. Lo están llevando el diablo. Porque cojan, láncen, láncenlo para ustedes, a ver si progresan. Val se va, goces. Sácame del aire, sácame del aire. Dilo tú. En verdad, te leen el futuro ellos. O la que está falta de un futuro eres tú. Chao.